Los participantes en la decimocuarta edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas llegaron hasta el municipio de Guisa durante la última jornada de la cita. En ese territorio ubicado en la precordillera de la Sierra Maestra, visitaron el Monumento Nacional que perpetúa la memoria de Braulio Coronú, hombre esencial en la consecución de la victoria lograda por el ejército rebelde en la Batalla de Guisa. Luego recorrieron áreas del Jardín Botánico Cupainicú, sitio que atesora ejemplares únicos de la flora regional y el Templo Espírita de Monte Oscuro, conocido por el arraigo que en el Oriente Cubano posee el credo que allí se practica y que le convierte en monumento local. Este encuentro juntó en Granma personalidades como el prestigioso actor Uri Rodríguez, defensor apasionado de la oralidad, y los investigadores Orlando Bergez y Eduardo Ávila Rumayor, quienes rectoran la Casa del Caribe y la Casa de Iberoamérica respectivamente. Tiene que ver exactamente con eso, con que no solo nos quedemos en el gabinete histórico averiguando, escudriñando los entrecejos de la historia, sino que seamos capaces de producirlo, transformarlo como hecho cultural, incluso como hecho artístico, y que podamos disfrutar de él. Yo creo que nuestro país, e insisto en la región oriental de Cuba, exhibe uno de los panoramas más amplios en términos de variantes y expresiones del patrimonio inmaterial, que una vez destacados y reconocidos desde sus propios orígenes, contribuyen de manera sustantiva al fortalecimiento y a los procesos de formación de la identidad nacional cubana. Esta 14 edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas ha llegado a una estadía superior a los otros años. Hemos logrado la participación de más de nueve provincias en la conferencia, la participación de más de nueve municipios. Hemos logrado tener un alcance en el extranjero desde la vía online. Han estado participando más de cinco países y tuvimos al inicio de la conferencia la presencia de estudiantes extranjeros de más de nueve países y eso nos ha impuesto un reto. Según trascendió aquí, para el 2023, el evento dedicará sus jornadas a José Martí y Marta Arcona, apasionada defensora de la conservación patrimonial en Cuba. En Gran Maya, Kelym Pérez, Noticiero Cultural.